Bueno, pues una vez más, esta es la jornada 4, les presento la jornada 4 de la Liga MX Esta vez me tocó enfrentarme contra mi brother, La Loquiña Un partido bueno, un partido que estuvo para cualquiera de los dos Un rival que se me complica mucho por su manera de defender, que defiende muy bien Y bueno, pues acá les dejo el video, espero les guste, es de la fecha 4 Y a ver si seguimos sumando puntos Y pues a ver si seguimos como vamos hasta ahorita, porque la Liga está muy difícil Cualquier persona le puede ganar a cualquiera Entonces pues bueno, esto lo hacemos con afán de divertirnos y de tener algo que hacer Jugar con la Liga MX, porque todos somos, la mayoría somos mexicanos Entonces nos gusta jugar con nuestros equipos, con nuestros jugadores Y este, la mayoría son jugadores destacados, mira Volpi, Natán Silva, mira mi equipo Volpi, Cázares, Reyes, Gallardo, Álvarez, Pizarro, Rodríguez, Fidalgo, Valdés, Martín y Quiñones Ese es con el equipo que voy a salir Este, un 4-4-2 y lo Quiña viene con un arbolito de navidad Volpi, Bilbao, Silva, Álvarez, Reyes, Dorado, Rivera, Moreno, Dávila, Valdés y Quiñones Este, la muñeca ahí queriendo, queriendo este, cambiar formación Y es un cabrón, porque ahí me cambió, ahí quito, ahí quito el, quito el, quito la cámara Porque ya va a pasar el partido Este es un cabrón, porque, porque le dije yo Y dije, no, no me gustó, pinche portero malo Y mira güey, y contra mí se lo pone, pero bueno Y viene Rodrigo Dorado, Dorado que desborda para Álvarez Cortó a la banda derecha, y arranca Álvarez Corta muy bien Reyes, capitalino Reyes, venga vamos Fidalgo el Español Venga, Quiñones, Quiñones el hoy mexicano, eres hermano mexicano Hermano para Valdés, Valdés para quien? Nada, corta la defensa férrea de la gloquiña Viene con Dávila, Dávila para Rivera, Rivera para Quiñones Quiñones para Dorado, Dorado para Dávila Quiñones, Quiñones, Quiñones ¡Qué rebotín mi gloquiña! Bien aprovechado de la gloquiña Y la gloquiña que se pone 1 por 0 Y véanlo, véanlo Defendiendo con Donaí Bilbao Defendiendo como gato boca arriba Y viene Martín, Martín para quien? Para Quiñones Quiñones para Martín Martí que saca San Mombazo Saca San Mombazo Valdez Tiago Volpi señores Volpi, Volpi, Volpi Tiago Volpi está presente Tiago Volpi es inamovible Inamovible de todos los esquemas de la liga mexicana Le está bajando la titularidad A Memo Cho en muchos equipos Venga Rodríguez, Rodríguez para Dorado Dorado que revienta el balón No la quiere ahí Seguimos Tratando de jugar tranquilito, tratando de jugar Al pasito suave, suavecito Y venga Bilbao, no hay Bilbao que equivoca Martí, Martí que puede aprovechar Quiñones Calabaja Quiñones para Valdez Gol El Paraguayo El Paraguayo Error, error de la saga Del Mazatlán La saga del Mazatlán se equivoca Aprovecha muy bien Henry Martí, la baja, Quiñones Y Valdez que no me perdona Valdez que no perdona y ponemos el uno por uno Ponemos el uno por uno contra mi muñeca Mi muñeca, la loca, la loca Venga Loquiña, venga Loquiña Allá viene Álvarez Álvarez para quién Álvarez para quién Centro, centro, centro Que se va pasado Se fue pasado y Thiago Volpi con la pura mirada de Superman la desvía Con la pura mirada de Superman le dice Vámonos Fuera de aquí Get out of here Get out of here Vamos, venga Ya viene Quiñones Quiñones para Gallardo Gallardo que pone el balón filtradito Para, para, por arriba Para Vivao Para Hidalgo Pero Álvarez Álvarez que corta muy bien Venga Fidalgo El Fide El Fide Fidalgo El Fideito Fidalgo Y venga para Valdés Jugadorazo este Valdés Jugadorazo este Valdés Centro Pero Quién está ahí Quién está ahí De nuevo señores Thiago Volpi Thiago Volpi Que viene Sacando el despeje Para Álvarez Álvarez que destraiga Alonso Rivera Rivera para Durado Durado para Moreno Moreno que ya lo vio a Reyes Ya lo vio a Reyes Y arrancó Valdés Arrancó Valdés Que también lo tiene Y ponele a Loquiña Un pasecito chiquitito Pero corta muy bien Valdés Y viene Rodríguez Y viene Rodríguez Para Martín La bomba yucateca Y arranca la bomba Y arranca la bomba Por el tren Allá va el tren Allá va el tren Fidalgo Fidalgo El tren El tren El tren Loquiña está defendiendo Con uñas y dientes Mi muñeca Mi muñeca Muy bien Loquiña Partidazo este partido Todos los partidos Son partidazos En esta liga Chicos La liga tiene mucho nivel Y tiene muy buena onda La mayoría de jugadores Nos dedicamos a jugar No va a ser marrullada No va a ser No va a ser Cabla No va a ser Estas cosas Que se saben hacer Pero no se hacen En una liga Como esta En una liga de amigos Básicamente Y todos estamos Queriendo jugar Queriendo ganar Partidos abiertos Partidos vistosos Partidos que los dos rivales Buscan Venga Alvarez Alvarez que pone el centro Para Bielo Corta el otro Alvarez Y venga Alvarez Y venga Valdez Y venga Valdez Y su Valdez Está ganando Un lugar en mi corazón Valdez Veanlo Veanlo Como regatea Muy buen corte de Reyes Ese defensa es muy bueno Y venga su Valdez Su Valdez también lo tiene Para Rivera Rivera para Dorado 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 para Quiñones Pero corta muy bien Reyes Y pone el balón largo Para el tren Allá va el tren Con Fidalgo Con el Fide Con el Fideito Fideito para el tren Fideito 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 Venga Fideito Que bien Fideo Vamos Gallardo Centro Le pone un cachetazo Un cachetazo A la defensa De la Loquinha Y venga Valdez ¿A quién viste Valdez? ¿A quién viste Valdez? Estrategias Estrategias ¿Cuál es cogemos Para la Loquinha? Esta es para la Loquinha Pizarro que pone el balón Pizarro que lo regresa Tiago Volpi señores Tiago Volpi In the house Tiago Volpi Que saca uno Saca dos Saca dos Tres Saca cuatro Ese portero señores El que le guste Cuatro No tenga Tiago Volpi No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Porque ese es un porterazo Ese pinche Tiago Volpi Creo que lo dejaron muy bien Muy bien chetado Y venga Valdez Y Tiago Volpi Que está La Loquinha La Loquinha Quiñones Quiñones que no llega Y viene Moreno Y viene Moreno Veanlo Tranquilito para Reyes Reyes que pone el balón largo Para Quiñones Pero corta Gallardo Me equivoco con Gallardo Y viene Valdez Valdez para Dávila Dávila que ya lo vio Para Dorado A Rodrigo Dorado Dorado que pierde el balón Para Cáceres Cáceres que pone el balón Para el tren Allá va el tren Allá va el tren No vamos señores Venga Viene Moreno Viene Moreno Roba Moreno Para Dorado Dorado que pone el balón Para Dávila Dávila que va a poner El balón centrito Pero corta muy bien Álvarez Corta muy bien Al Kevin Y arranca Rodríguez Rodríguez para No me equivoqué ahí Me equivoqué ahí Con Valdez El paso era para Henry Pero bueno Vamos Venga 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 Tratar de hacer una jugada Tratar de hacer algo Venga Viene Viene Reyes Reyes para quién Reyes para Valdez Valdez para Fidalgo Fidalgo para el tren El tren para Rodríguez Rodríguez que ya lo vio Para Fide El Fide El Fideíto Valdez Valdez La bomba Una in Bilbao Una in Bilbao Y la loca No quiere saber más La loquinha No quiere saber más Y pone el despeje Pone tierra de promedio Dice Vámonos Juegue Allá viene Allá viene otra vez Otra vez el equipo El Mazatlán Contra Contra El equipo De los rayos De Necaxa El Mazatlán Que está controlando El juego muy bien Jugando su juego Mazatlán Un juego donde Quiere arrebatar puntos Loquinha No está cómodo Con la situación Que está viviendo Su club El Mazatlán Está pensando Y destituirá A ese técnico Que no le ha ganado No le ha generado Ninguna victoria El técnico Ese técnico En el torneo Ese esquema defensivo No está generando Sus frutos Venga Rodríguez Rodríguez ¿Para quién? Cabecita Rodríguez ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Valdés? Valdés 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 Penalti Sí, 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 sí Penalti Penalti Ahí como se come El amago Cómo se va Como un tren Vean, Valdés Vean, Valdés Veanlo 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 Falta, señor Falta Y venga la bomba Los hidrorayos arriba Los hidrocálidos Estamos arriba Venga, vamos Qué emoción Qué emoción Señores Y seguimos Dos por uno Dos por uno Por ahora Por ahora Y solo por ahora Dos por uno Vean Vean la cara De los De los De los recoditos De los mazatelecos Los mazatelecos En Mazatlán Está Está queriendo Está queriendo Este Hacer algo mejor Pero bueno Estamos peleando Estamos en la puya En la En la Estamos en la competencia Este Dos tiros Dos a puerta Cinco tiros Cinco a puerta Este Están muy parejas 64-46 69-49 Tiro de esquina Tres Ahí sí Me voy un poquito Arriba Faltas El Loquinha lleva Una Porque es más Cero No me llame Cero A la larga Le tiro más carrilla Porque obvio Pues es compa Este O ellos Yo sé Que aguanta vara Si fuera un rival Que no conociera Obvio No le diría Ninguna de estas cosas Pero como es mi amigo Se chinga Loquinha Y ahí Este Paradas Loquinha lleva Dos Paradas Yo llevo Una Y bueno El Pases Pases 14-13 O sea El juego Está muy reñido El juego Está Para cualquiera De los dos Y pongo un azul Y pongo un azul Porque ahí me da millo Me da millo El Kiko Bleach Me da millo El Kiko Bleach Porque miren Esto pasa Esto pasa Hay robos Venga Valdez Valdez para Moreno Que va a hacer Moreno Moreno que la pisa Moreno que la guarda Para Reyes Reyes que pone el pase Centradito Pero corta muy bien Kevin Kevin que revienta Para Rodríguez Rodríguez para Valdez Valdez que no llega Corta Natan Natan para Dávila No hay Dávila para Valdez Volve a cortar a Álvarez Y ahora cambia Cambia de juego Álvarez para Fidalgo Cambia de juego Álvarez para Fidalgo Y viene el Fide Y viene el Fide El Fide Fideito Corta Pero quien corta Venga Pizarro Señores Pizarro 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 No deja pasar ni el agua Pizarro Y venga la bomba La bomba para Rodríguez Rodríguez que corta Balón Dávila Rodríguez que le cae Balón de nuevo Y para el tren El tren para Valdez El tren El tren El tren Que va a hacer Tren La pisa La pisa La guarda Muy bien La defensa De la muñeca Muy bien La defensa Y viene Rivera Rivera para Dávila Dávila para Dorado Dorado que no sé Si es Contención o SMO Y venga Y otra vez Cortamos el balón Y no queremos Saber nada Estamos defendiendo Como gatos Boca arriba Como gatos Sacando las uñas Venga Fidalgo Fidalgo que ya lo vio Ya lo vio A quien A quien A quien Va a decir con quien Hace una fintita Venga Henry Martin La bomba La bomba La bomba La bomba Que no puede Sacar el remate No puede sacar El remate Y se viene la contra Y se viene La contra rápida Con Quiñones Quiñones para Moreno Moreno que viene solo Moreno 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 ¡Gol! Y Rodrigo Dobrado Rodrigo Dobrado Señores Pone el 2 por 2 La muñeca Se pone el empate Ponemos el empate Y estamos 2 por 2 Así es Así es Justo empate Justo el empate Porque estamos Hasta el momento Estamos jugando Los dos Muy parejos El partido Está para cualquiera El partido Está para los dos Y venga Vamos Ahí vean Vean como se está Lagueando Pincho muñeca Suelta Suelta el cable Deja el cable En paz muñeca Vamos Venga el FIDE Y venga el FIDE Y venga el FIDE Vamos Venga ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ve así De pinche De guiado? A ver si se compone Porque A ver si se compone Tenemos problemas técnicos Porque se está poniendo Un hecho el partido Ahí ya se compuso A veces A veces Se pasa eso Y como no lo voy a volver a hacer Ni modo Problemas técnicos Problemas de lag Problemas de lag Técnicos Venga Muñeca La muñeca Para el FIDE El FIDE El FIDE ¿Qué vas a hacer FIDE? ¿Qué vas a hacer FIDE? FIDE 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 Venga FIDE 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 para Lainez ¿Quién entró? Entró Lainez Señores Sale Valdés Y entra Lainez Uno por otro Cambio Hombre por hombre Venga Venga Vrizuela Y conejito Vrizuela Para Rivera Rivera Que va a tirar Pero ¿Quién está ahí? Álvarez de nuevo Señores Álvarez de nuevo Pero la pierde ¡Vrizuela! Ya se apuntaba Ya se perfilaba Ya tenía La sangre en los colmillos Vrizuela Señores Ya sentía el gol Ya sentía que era gol Ahí pausimos Pausamos Y cambiamos jugadores No sé si fue la muñeca Si fui yo Fue la muñeca Centro Centro para Quinto Segundo Que corta muy bien Corta muy bien En defensa Y venga Dávila Dávila que la pisa Y arranca Y arranca El Mazatlán Arranca el Mazatlán Los hidrocálidos Los hidrocálidos De Aguascalientes Venga Vamos Álvarez Álvarez para quién No Venga Los mazatlecos Los mazatlecos Los mazatlecos Pon el balón Alto Alto Y lo baja Reyes Reyes para quién No Álvarez Álvarez Está haciendo Un partidazo Señores Ese Kevin Álvarez Está en todas Las jugadas Venga Vamos Vamos Y viene el chino Huerta El chinito Huerta La sensación De la selección Aparece Anda Párate y anda Lázaro Lázaro Párate y anda Que no te pasa nada Y venga Dávila Dávila para Lainez Lainez para quién Lainez para Chávez Chávez para Mileno Dinero Dinero Un gol Al minuto 80 Dinero Con el 3 por 2 En una gran jugada Una gran jugada Elaborada por Lainez Señores Y nos ponemos por arriba Y nos ponemos arriba Señores Y el partido Está Toma y Daca Para cualquiera de los dos Emocionante 3 a 2 Y nos ponemos unos rojos ¿Qué estás haciendo Mandrey? ¿Estás loco o qué? Vámonos para arriba No, no, no Vámonos para abajo Y venga Y venga Sube y baja Sube y baja Y venga Álvarez Lizuela Miñones Corta muy bien Reyes Reyes que no quiere saber nada El balón Sáchez si quiere ganarla Baja Dinero Dinero para Gallardo Dinero para Gallardo Y arranca Gallardo Allá va Gallardo Allá va Gallardo Veanlo Allá va Gallardo Allá va Gallardo Que se lleva uno Se lleva otro Venga vamos El Kevin El Kevin que pone el balón Para el Chino Huerta El Chino Huerta para Rivera Rivera para Dorado Dorado que está en un partidazo Dorado con un gol Un mediocente con un gol Uhhh Que corte Que corte señores Que defensa Que defensa Que buen corte ahí Que buen corte Y venga Dorado Dorado para Reyes Reyes para quien Corta el balón Dávila Dávila para Sánchez Sánchez es de la América Pero tiene el balón con Torres Torres para Brizuela Brizuela que aparece en todas Cortes de la cancha Brizuela que aparece en todas Las partes de la cancha Y revienta Gallardo Y revienta el del Monterrey Gallardo Venga Chávez 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 Que se acaba de ir a Ucrania Ahí está Mírenlo Todavía está aquí Con la casaca del Pachuca Y venga Reyes Reyes Que pone un balonazo Buscando al Chinito Huerta El Chinito Huerta Que no llega La agarra Chávez Chávez para dinero Un dinero que pone un balón No quiere saber nada Mandrake No quiere saber nada Del balón ya No quiere saber nada Venga Brizuela Brizuela que lloró Venga Venga la defensa Y con esto se acaba el partido Señores Nos llevamos otra victoria más Jornada 4 Como les decía La liga está caliente Caliente como dice El letrero de la playera En el Mazatlán Este veamos que la loquiña Me tenía a pan y agua Ocho tiros Ocho a puerta Gran partido Un saludo brother Este esta vez La suerte me sonrió Sabemos que el juego Está así Muchas gracias Hasta luego Bye